Nosotros antes de terminar tenemos que hacernos eco de algunas de las referencias que estábamos esperando y noticias de última hora que llegan a nuestra reacción. Acaba de publicarse el dato de actividad económica del sector privado en la Eurozona, esos PMIs, esos indicadores adelantados que arrojan una lectura del crecimiento al ritmo más rápido en casi un año. El compuesto, el que suma servicios y manufactura, se sitúa en 51,7, marca máximos de 11 meses y en esa fase de crecimiento por encima de 50. En servicios se sitúa en 53,3, también máximos de 11 meses y eso sí, resultando algo inferior al dato previo. Dice que la recuperación del sector servicios, según esa encuesta, impulsa el crecimiento en abril, pero aumentan las presiones sobre los precios. Con todo, la expansión del sector servicios, sus niveles de producción mejoran con solidez y a un ritmo ligeramente superior a la media registrada desde que se empezaron a recopilar datos en 1998. El compuesto tiene esa lectura del índice de producción y manufacturero y el índice de actividad empresarial del sector servicios, que sitúa por encima de 50 y que constata crecimiento económico y señalando, por tanto, esa lectura clave. Importante también cómo España está superando a Alemania y Telefrancia con su PMI de servicios, permaneciendo varios puntos por delante de sus economías pares.